12 y 2 minutos. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR Meridiano en su primera edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerexia de Producción, en la producción de este espacio, Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales por Twitter, arroba RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El presidente interino, Juan Guaidó, no aceptó negociar con Nicolás Maduro en las actuales circunstancias. Expresó este lunes el diputado de 20 Venezuela, Omar González. Para el parlamentario, sentarse con los grupos criminales que apoyan al régimen venezolano sería una capitulación nacional. Y el fin del direrazgo de Guaidó. Si se llega a sentar a negociar con estos grupos criminales, no es un acuerdo de salvación nacional, es un acuerdo de rendición, de capitulación nacional. Es rendirse, es abdicar a lo que tantas veces se ha dicho en los últimos años. Y la verdad que sería la tumba de su liderazgo. Es reconocer la dominación y, desde luego, rendirse frente a las atrocidades que se han cometido en el país. Hay otras personas que están dispuestas a hacerlo. No sé si por los mismos motivos por los que se quiere sentar el régimen, es decir, motivaciones ético-materiales y económicas, o por temor o por miedo. Pero soluciones políticas de ahí no van a salir. El parlamentario de 20 Venezuela aseguró que participar en la farsa del mes de noviembre a costa de la destrucción del país significa legitimar a Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional Oficialista. El régimen no le interesa una solución política. Lo que le interesa es permanecer en el poder para seguir sustituando los bienes materiales, los bienes económicos, la costa de la destrucción del país. Eso es lo que está planteado acá. Y, desde luego, participar en esta farsa, en esta artimaña del gobierno, es precisamente legitimar uno de los instrumentos que está usando. ¿Cuál es ese instrumento? Bueno, el Consejo Nacional Electoral, que ha sido ilegítimamente escogido por una Asamblea Nacional ilegítimamente conformada. Y él, como jefe del Estado, me refiero a Nicolás Maduro ilegítimamente electo en un proceso. Por su parte, la especialista de marketing político y directora de Data Estrategia, Carmen Beatriz Fernández, dijo que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la comunidad internacional es lo único que ha motivado el cambio de posición de Nicolás Maduro y su renovada disposición a negociar con la alternativa democrática en México. Por eso, o sea, por la postura de Estados Unidos, que no es una postura aislada, no es una postura unilateral, sino es una postura que se sostiene y se acompaña por la postura de Europa como un todo, por la postura de Canadá y por la postura del resto de los países de la OEA. cuando allí Estados Unidos ha dicho muy claramente que estará allí representado y que las sanciones además son reversibles. O sea, están asomando muy claramente la posibilidad de una reversibilidad o de una suavización de las sanciones. En opinión del analista, los comicios o funeral democrático de noviembre es una oportunidad para que los partidos de Alternativa Democrática y la ciudadanía ejerzan un voto de protesta. Desde la perspectiva del ciudadano no se trata de una fiesta democrática, todo lo contrario, no hay tal cosa como una fiesta democrática, todo lo contrario, es un funeral democrático, si quieren que lo pongamos así de trágico, pero es un voto que puede ser un voto protesta, un voto para gritar de una manera pacífica que somos demócratas pese a que el gobierno no lo sea. Es un voto para contarnos, para construir capacidades, para prepararnos para las batallas en el tablero democrático, que es el tablero donde la oposición tiene ventajas competitivas. En otras noticias, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, reiteró el domingo que las clases presenciales en todos los niveles regresarán en octubre si al menos el 60% de la población está inmunizada contra el COVID-19. En agosto y septiembre será la llegada de las vacunas para en octubre haber avanzado el 60% de la vacunación y volver a las clases presenciales, señaló durante la alocución en el canal del Estado. Por su parte, el representante de Médicos Unidos de Venezuela en el Estado de La Guaira, Gerard Inet Aular, aseguró que los casos de coronavirus en la región están en ascenso y por lo tanto levantar la cuarentena pondría en riesgo aún más a los trabajadores del sector salud. Tenemos un mes prácticamente con los casos sin bajar. Recibimos unos 10 a 15 diarios, de los cuales la mayoría quedan hospitalizados, nos dijo en una entrevista con una radio local. Y pasamos a internacionales. Más de 20 cancilleres de América y la Unión Europea condenaron este lunes en un comunicado los arrestos masivos en manifestaciones en Cuba e hicieron un llamado al gobierno de Miguel Díaz Canel a respetar los derechos humanos y libertades de los ciudadanos, incluyendo el libre flujo de información. Los ministerios de exteriores de 21 naciones, incluyendo el Departamento de Estado norteamericano, urgieron al régimen cubano a liberar a los detenidos, respetar la libertad de expresión y el restablecimiento de total acceso a Internet en la isla. La comunidad internacional no va a vacilar en su apoyo al pueblo de Cuba y mantenerse firme por las libertades básicas que todo el mundo merece. Reza el documento. Por su parte, las máximas autoridades de la justicia y la Fiscalía cubana negaron el fin de semana que se esté procesando en juicios sumarios a detenidos por las protestas del 11 de julio y confirmaron que hay menores, bajo investigación, que de resultados condenados recibirán sanciones con tratamiento diferencial. No son procedimientos sumarísimos. La mayoría de los países tienen procedimientos abreviados para los delitos menores, dijo en una conferencia de prensa en La Habana el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. Hasta ayer apenas habían llegado a los tribunales cubanos, a tribunales municipales del país, 19 procesos judiciales, causas que involucraban a 59 personas. Por su parte, el Parlamento francés aprobó este lunes el uso del certificado sanitario como una de las principales medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus, a pesar de las protestas registradas durante el fin de semana en varios puntos del país. Con 156 votos a favor y 60 en contra y 14 abstracciones, la medida salió adelante y da luz verde a las nuevas restricciones que incluyen la obligatoriedad de la vacunación para determinados sectores como el de sanitario. Macron indicó este lunes que cuatro millones de personas más se han vacunado en Francia en las últimas dos semanas desde el anuncio de la medida. Todos juntos venceremos al virus. Seguimos, escribió el dirigente en su cuenta de Twitter. El fin de semana, cientos de manifestantes salieron a las calles para protestar por la obligatoriedad de las vacunas en el país galo, tal y como lo arbitrieron algunos de los asistentes en medio de los choques con la policía. Yo estoy vacunado, pero me niego a obligar a la gente a vacunarse. Es mejor discutir, tener un intercambio, tener información, debates, tratar de convencer a la gente, pero no entrar en una política de ley liberticida, dice este manifestante. En Colombia, el presidente Iván Duque confirmó el fin de semana el primer caso de la denominada variante Delta del COVID-19 en el país vecino, conocida por su mayor velocidad a transmitirse, se ha podido establecer que en lugares donde hay presencia de esta variable puede haber mayor transmisibilidad del virus y por ello es pertinente a todos los procesos de vacunación en los países, indicó el jefe de Estado colombiano. El Instituto Nacional de Salud ha identificado la presencia de la variante Delta en nuestro país en un caso que fue sometido a examen en la ciudad de Cali y que ya ha sido tratado obviamente con todos los protocolos médicos. Entre tanto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, el general del ejército César Aude Astudillo, renunció este domingo a tres días de que el izquierdista Pedro Castillo asuma la presidencia, según reveló una fuente militar. Está confirmada la renuncia, no vamos a dar mayor detalle, dijo a la agencia France Express, una fuente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que pidió el anonimato. Según el diario de Perú 21, Astudillo solicitó su pase de retiro y pidió que se haga efectivo el miércoles 28 de julio. Por su parte, el secretario general de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, en Perú, Luis Galarreta, anunció este domingo que la bancada legislativa de esa organización respaldará la lista de candidatos a la mesa directiva del nuevo parlamento encabezada por la congresista de Acción Popular María del Carmen Alba. La conformación de esta lista es el resultado de conversaciones realizadas entre las bancadas de seis agrupaciones políticas. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. La congresista María del Carmen Alba aseguró este lunes que la opción que representa para presidir el parlamento peruano es del centro y surgió como una propuesta de consenso. Competir tres listas es parte de la democracia, esperamos poder tener el consenso, somos una lista de centro, lo que hemos querido hacer es una lista para que haya un equilibrio de poderes, pero trabajar con todos y por supuesto de la mano del gobierno siempre fiscalizando como es nuestra función, pero acá se trata de dar gobernabilidad al país y eso es lo que tienen que esperar de nosotros, un trabajo en consenso, articulado, democrático, responsable. En otras noticias, Estados Unidos seguirá bombardeando las posiciones de los talibanes en apoyo a las Fuerzas Armadas de Afganistán, dijo un general estadounidense en Kabul, Keckney Mackenzie, el domingo en un intento por demostrar que la salida de las tropas norteamericanas así como la de los aliados de la OTAN y otros países no significa que el ejército asgano quedará solo para enfrentar la amenaza de los insurgentes. Desde principios de mayo la violencia se ha recurrecido en varias provincias después de que los talibanes lanzaran una gran ofensiva que los llevó a capturar a decenas de distritos, zonas rurales y pasos fronterizos y a rodear varias capitales de la provincia lo que alimentó el fantasma de que los insurgentes vuelvan a hacerse con el poder en Kabul. Estados Unidos ha intensificado sus ataques aéreos en apoyo a las fuerzas afganas en los últimos días y estamos listos para continuar con este alto nivel de apoyo en los próximos días y los talibanes continúan sus ataques. Y pasamos a economía. El bitcoin de la criptomoneda más negociada del mundo avanzaba este lunes en un 10.5% y superaba el nivel de los 38.100 dólares para ubicarse con 38.122 dólares. Su cota más alta desde mediados de junio con la subida de este lunes el bitcoin suma su sexta sección consecutiva a alza en un ascenso que inició el pasado 22 de julio después de que el fundador de Tesla Eloy Mux reiterara que la compañía de vehículos eléctricos volverá a aceptar pagos en esa criptodivisa. Los precios internacionales del petróleo subían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia de Estados Unidos se ubicaba en 72.17 mientras que el BRED de referencia en Europa se cotizaba en 74.34 dólares el barril. Y pasamos a los deportes. Rusia ganó este lunes el oro olímpico por equipos masculinos de gimnasia artística el primero desde hace 25 años cuando conquistó el de los Juegos de Atlanta de 96. Desde entonces los cinco títulos se lo habían repartido Japón y China que hoy completaron el podio. Rusia que fue plata en Río 2016 sumó este lunes 262.500 puntos Japón 262.397 y China 261.894 Y de esta manera llegamos al final de este compacto informativo sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM y y y y y y y